Los Alictos Los Alictos Cada día tu mirada me domina más y más De tus ojos puedo ver que no me puedo equivocar Porque sé que sí te quiero de veras Imagino tantas cosas cuando te miro pasar Y todas ellas tan hermosas que no sé cómo explicar Pero sé que algún día te lo comprenderás Mucho tiempo ya escondí mis sentimientos por temor Al rechazo que tú le causaras a mi corazón Pero ahora he decidido y me he llenado de valor Te contaré de mi obsesión Y decirte de una vez que soy un loco Enamorando de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad De expresar en mi locura con mucha ternura en tu pelo Dejar esa rostra que encierra de cosas que nunca te pude contar Yo quisiera demuéstrate lo que siento Y también mis pensamientos que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda poder en tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar Yo soy un loco Enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad De expresar mi locura con mucha atendura en tu pelo de cal Esa rosa que encierra cosas que nunca te fundí contar Yo quisiera demostrarte lo que siento Y también mis pensamientos que he guardado para ti Esta noche que luces calidad poder en tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar Estoy loco, loco, loco por tu amor Lalo, loco